y abrir el pecho, eso es lo que va a ayudar. Entonces en este caso yo estoy también ahí buscando todo el tiempo en tensión de bajar el pecho, de bajar los hombros, abrir el pecho y de ahí dejando que vaya metiéndome, si hace falta, justo hacia la postura. Entonces entiendo este gesto de alargar la parte frontal porque me va a pasar por no dejar que se redondeen las gonzales. Si yo dejo que el cinto se me gane, me redondea las gonzales. Yo tengo que hacer fuerza para bajar los hombros, bajar los homoplatos y obviamente va a tirar, va a tirar bastante. A mí como lo único que se me pasa y tengo remolvato en la rodilla, por eso se me levantan los talones. Yo tengo que hacer fuerza con los cuadrices para que los talones no se me levanten, para no lastimar la articulación. Y ahí si uno ajusta, entra y va ajustando, ajustando todo lo que quiere y todo el tiempo este gesto de bajar los hombros y abrir el pecho. Que no es esto, no es como las muñecas. Pero después tenés un tanto así más alto de piso, es mucho más fácil para darme la apertura. Y es lo mismo, vuelvo a ayudar a eso en el otro. Y de la misma manera, agarro el taco, siempre empuja hacia abajo, hacia el piso y vuelvo hacia el calza. Me entona el esternón y la acompaño siempre desde acá. Agarro sus homócratos, abro y le ayudo, en este caso, a llevarle el pecho y un toquecito a la pared. En el caso de ella, porque llega. Por ahí no llega. Siguiendo la niña del piso. Mi piel le eleva un poco el suelo. Y la otra es las manos agarrando los tobillos. Esa es la otra opción. Siempre el gesto, el que va a ser el que ayudas, es lo mismo. Va a buscar venderse en los hombros y ayudar a que abra el pecho y que suba desde la apertura también de los homócratos. Uno juntando los homócratos por detrás. Entonces, elegí la que quieras. Empuja, empieza a empujar la pared, sube. Bueno. Engancho mis manos en sus retoides, en sus hombros. Y de ahí subo y le ayudo a empezar a abrir los hombros hacia arriba y hacia afuera. Y si puedo, la trae un toquecito hacia mí. Ella no tiene problema, así que la ayudo a traer hacia mí. La que está haciendo, no empiece como, ay, te presiono el pie, ay, te voy a lastimar. No pasa nada. De arriba los demás se corren. Esta es la primera parte. Nada más que eso. Desde acá, los que ya vienen conmigo, juntan con la otra. Cruzo piernas, se sienta, se acuesta, arda navásana. Sostiene allí. En esta postura, arda navásana. Tiene vuelvo hacia adelante. Deslizo hacia atrás. Y vino este piso. Acá. De nuevo. Lo mismo. Un codo arriba, que el codo salga por fuera del taco. Las manos pueden ir o una arriba de la otra, o más cruzadas, o arriba de los homóplatos. Y se van alejando, buscando ahí ir metiéndose en la apertura. Yo mucho no bajo, porque me saco los dos brazos. Si bajo más. Con los talones, 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 me agarro ya desde los talones y empiezo a bascular la pelvis para avanzar. Ahí roto. Ahí ya roté las manos y lo pude armar desde lo que sería correcto. Y después a medida que va soltando, obviamente vuelvo por el mismo lugar. Entonces, en un primer momento, lo que van a intentar es sentir esto. Me agarro las manos y ya vieron el que hicimos al principio, de querer buscar ahí la apertura del pecho. Primero esto. Sostengo, busco que el esternón se proyecte al techo, que abro. Yo no tengo mucha extensión lumbar. Dicen, no, van a ver como guau. Claro, me sostenés, nada más. Y desde ahí van a empezar a llevar la cabeza sin perder esta fuerza de abdomen y la extensión de la columna, la cabeza al piso. Y va a desarmar. La colchoneta es horrible. Sacro, lumbar, dorsal, relaja. Y vuelve a subir, redoblo. Lo que más me importa es esto, es que sientan que el esternón se abre y que están alargando las lumbares. Y que es el pecho el que se abre, el que se está proyectando al cielo. Las costillas cerradas, sí. El ator, cuando voy acá, es un abdominal. Pero la zona lumbar no tiene que doler, esto está largo. Esto sigue creciendo. Lo que voy buscando es la apertura del pecho. A su sombra. Llevar los brazos para arriba. Ahí. Y me va a abrazar el cuello. Pánico. Y desde ahí voy a ir buscando que sus codos se extiendan y le voy a ir empujando con mucha suavidad sus rodillas, con mis rodillas, el pecho hacia adelante. Y si puedo, busco que esté rotando. La estoy ayudando a rotar además sus hombros. Y veo cuánto le da. Si puedo, la alargo y voy todo este tiempo empujando con mis rodillas su pecho hacia adelante. Donde veo que necesita aflojar. Relaja. Ya que está. Hacemos. No se van a levantar así, ¿eh? Ni de casualidad. La que quiere, para apertura de cadera, para soltar un poco más, agarra el cinto. Vamos a hacer todo el chiste juntito. Abriéndolo, el sacro, el cinto va hacia el sacro y los pies, regla el cinto por abajo de los pies. Vénganse y chuménlo, ¿eh? No, no, no hace falta estar allá lejos. Amúchense. La única manera de ver todo esto es hacer contacto. Entonces, el cinto está en la base del sacro. Paso el cinto por abajo de los pies, de planta con planta, escuadra con asana. Que la hebilla siempre esté afuera, que no toque la piel para que no las lastime. Y que tengan la colita más o menos a mano para poder ajustar si hace falta. Entonces, allí me apuesto, voy con el primer taco ahí en la zona dorsal, el otro en la cabeza y esto relaja. Entonces, mientras están haciendo la apertura del pecho, van a estar también haciendo apertura en cadera. Entonces, los movimientos van a ser, para que ya lo vean, ya lo tengan. El primero, obviamente no se van a llevar los hombros a las orejas. El primero va a ser esta palomita, descendiendo moscato, cerrando costillas. No dejo que se abran, estoy todo el tiempo como una banda activa y los brazos hacia atrás, no importa si no llegan. Vuelve, entrelaza manos.